Estábamos a la espera de estas precipitaciones que no estaban ocurriendo, veníamos en un año seco, si bien en agosto habían ocurrido precipitaciones abundantes que ayudaron a que los suelos tengan algo de reserva hídrica, en septiembre estábamos esperando cuando comenzó la primavera de que ocurran precipitaciones, si bien ya sabíamos que venía un año con escasez, pero bueno, la seguimos esperando, en septiembre no ocurrieron y ya se estaba agravando la situación porque los cultivos ya estaban necesitando ese agua necesaria para afrontar este periodo en octubre. Pero bueno, en octubre los primeros pronósticos también nos dejaron con ganas en la primera semana de octubre, si bien se formó una tormenta, en el caso de Junín no cayó prácticamente nada, pero esto se revirtió alrededor del 11, tuvimos las primeras precipitaciones, y si bien no fueron abundantes, logramos acumular con esta última que ocurrió el 16, logramos acumular algo de 20, 25 milímetros que vienen muy bien para recargar el perfil para los cultivos que están y para las siembras de los cultivos que vienen. Bien, estamos hablando en un periodo donde la línea todavía sigue teniendo su efecto, ¿no? Claro, si bien no está pronosticado, o sea, sí, pronosticado está, no está dándose el fenómeno de la niña en sí, estamos en una fase neutral, pero todos los pronósticos indican de que en los próximos trimestres sí se manifieste esta niña con lo que implica escasez de precipitaciones y mayores temperaturas de las normales. Lo estamos viendo hoy en día, te digo. Claro, se está manifestando, pero es lo normal de la época la variación, pero bueno, por eso dependemos tanto de las poquitas precipitaciones que logren caer, son fundamentales. Bien, bien, buenísimo. Bueno, decías, estos milímetros que cayeron en estas últimas horas vienen muy bien para los cultivos. ¿Cuáles son los cultivos que renacieron, digámoslo así, porque veníamos de días muy secos, mucho viento y demás? En este momento tenemos los trigos, es el cultivo principal, los cultivos de invierno, que fueron sembrados allá por mayo, junio, y que ahora entran en la etapa del periodo crítico que les llamamos, que es cuando definen el rendimiento, están todos en floración en este momento. En general, podemos decir que están en buen estado, hay algunos casos particulares que según otros factores, que es la cantidad de agua que tenían en el perfil, que podía ser variable según los lotes, hay algunos que están en mejores condiciones que otros, pero en general se puede decir que están bien. Va a depender de acá en adelante cómo logren revertir esa situación o mantener un buen estado para generar rendimiento y después tener buenos rendimientos. Recién me dijiste que se está mirando ya lo que va a pasar dentro de dos o tres meses. Estamos hablando ya, verano pleno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y si no llueve como se espera, o por lo menos nos caen los milímetros que digan, bueno, algo de alivio nos dan. ¿Qué es lo que se espera? Y bueno, esa es la futurología que por ahí nos encantaría saber qué es lo que va a pasar. O sea, estando informados y sabiendo qué es lo que va a pasar, el productor puede tomar decisiones. Bueno, pasó ahora esto no solamente para los cultivos que están, sino para la planificación de la siembra. Se había comenzado la siembra de maíz, que se vio detenida esperando que se recargue el suelo para poder tener una buena humedad. Se prosigue con la siembra de maíz, si bien este año iba a ser un poquito menos de lo esperado. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre el mes de octubre con estas precipitaciones para prepararnos hacia lo que es la siembra de soja, el resto de maíz, la soja y algún otro cultivo que se pueda llegar a implantar en estos meses. Llegamos a un mejor verano que lo que fue el año pasado, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Sí, sí, sí. Sí, porque ocurrieron estas precipitaciones por encima de lo normal en agosto y ahora, bueno, también estamos alertas a lo que pueda suceder. Y bueno, no solamente ocurrieron estas precipitaciones, sino que en el corto plazo se pronostican lluvias la semana que viene y por ahí un poquito más para las próximas. Eso también puede ir cambiando y puede ser variable con respecto a lo espacial. En pocos kilómetros puede variar. Entonces eso hay que prestar mucha atención a cómo van siendo las precipitaciones bien locales. Bien. Nosotros hablamos de Junín, pero ¿qué ha pasado en la zona? En relación a esto que me estás diciendo, que puede llegar a variar. Y pudieron, por ejemplo, en Pergamino, cuando acá no llovió nada, en Pergamino habían caído 40 milímetros. Entonces es muy variable, incluso dentro del partido de Junín. Por eso nosotros tenemos también, no solamente el dato del servicio meteorológico, sino también que vamos viendo qué pasa en otros puntos. De productores, de empresas que están en contacto con nosotros, nos pasan el dato de cómo fue la situación en esos distintos puntos. Me surge la duda de por qué pasa esta variabilidad, ¿no? De por qué, por ejemplo, dijiste Pergamino, llovió tanto y acá nada o poquito. Eso es natural porque, bueno, eso saben más los climatólogos que saben de los movimientos. Pero bueno, es una variabilidad normal que ocurre, que por ahí pueden ser lluvias muy puntuales. De hecho que nosotros, por ejemplo, en la última, en Baigorrita, cayeron muy pocos y estamos acá a 20 kilómetros. Y acá cayeron 10. Pero bueno, eso es muy variable. Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces a esperar. Por lo menos tenemos algo de buenas noticias en cuanto a los suelos. Sí, y bueno, y seguir los informes que salen de INTA, salen a nivel nacional y después están nuestros contactos que podemos brindar información y estamos a disposición.